Que olas mis queridos perro de abas que son, que son, que son, que son, son los videos del Pachorro Así es amigos, hoy creo que estoy retomando el viejo saludo, un viejo saludo que muchos de ustedes ya conocen Que me sentía raro si no lo decía, no me sentía yo vaya Y que creen hoy, como ya lo vieron en el título, le vamos a instalar la nueva pantalla al cachetes Muchos de ustedes me habían estado preguntando que en donde compré la pantalla del jetón Que de donde la saqué, que cuanto me costó y todo eso Está ahorita la del jetón, yo la compré en aproximadamente 3.500, 4.000 pesos Esta está ahorita en 3.000 pesos si no me equivoco o 3.500 Más o menos, aquí en la descripción les voy a estar dejando el enlace Quédense para ver como se le ve al cachetes porque recuerden que también es de un DIN Y vamos a ver si cambia esa consola central ya con la pantalla puesta, ya instalada Pero no solo eso, sino de una vez se le van a instalar su juego de bocinas Así es que, vámonos Ricky Martin, ¿por qué? ¿Por qué señores? ¿Ustedes recuerdan por qué? Déjenlo aquí en los comentarios Así es, porque se nos hace tarde ¡Fuga! Amigos recuerden vamos a instalar el estéreo, se compró bocinas, se compró cable, se compró todo eso Y para eso se necesita dinero, billete, marmaja Hermano, ¿y cómo le vas a hacer? Pues nada más y nada menos que invirtiendo y en donde vas a invertir? En BINOMO Bien, pues ya estamos dentro de la aplicación y lo único que debes de tener es un buen teléfono celular Una buena conexión a internet y una buena inversión Recuerda, puedes practicar en una cuenta demo que aquí abajo en la descripción te voy a estar dejando un enlace Con el cual vas a obtener mil morlacos de regalo para que puedas practicar en tu cuenta demo Aquí te puedes cambiar a tu cuenta real Voy a entrar en cuenta real y le vamos a invertir 100 a que sube En estos momentos acaba de bajar como lo acaban de ver Pero nada más es cuestión de esperar Va a ir hasta abajo y después va a lanzarse para arriba la gráfica Esperamos un momento a que suba y ahora sí a cobrar nuestro billuyo Como podemos ver ahí se mantiene la gráfica Nada más es cuestión de esperar algunos segundos ¡Y PUMBALE! 160 morlacos acaban de caer en nuestra bolsa Señores, si quieres invertir tu dinero no hay mejor forma que invertirla en BINUMO Recuerda, practica, invierte y gana ¡FUGA! Bien, ahí les va la que hacen niños Ahí les va la que escupes pesos señores Lo primero que tienen que hacer es obviamente eliminar su estéreo Y ahora lo que vamos a hacer es En estas pantallas o al menos en el JETA Yo le tuve que poner o le tuve que instalar uno de estos Que es un regulador de voltaje o una caja filtro ¿Por qué? No lo sé ¿Te acuerdan que se me había quemado una pantalla? Bueno, pues por eso yo lo tenía, se lo quité y por eso se me había quemado Entonces lo vamos a poner una vez para no errarle, para no fallarle Y vamos a instalarlo Este va, el amarillo que va en la corriente Bueno, este va hacia la batería Y de este lado tenemos la otra punta que es esta Va instalada aquí Aquí merengues, aquí mi hermano Va a instalar en esta La vamos a poner y la otra va a la corriente que viene la batería Y la otra pues obviamente ya saben El negro en tierra, digo el negro es tierra A ver Pancho, antes de que sigas, estás bien pendejo De una vez les voy a decir a todos esos pinches haters Que si no le puse cinta de tela, si no le puse chupones, si no le puse termofil A ver, no a todos les alcanza como a ustedes pinches ricos A todos les alcanza para eso, así es que vamos a ocupar cinta de aislar Ya dije, cinta aislar, punto Y si no te gusta, a chingazo mal Y si no te gusta, a chingazo mal Y como ya es costumbre en este canal La acabo de cagar Conecté la corriente a la corriente pero del arnés viejo Del que va a ser el arnés viejo Y no a la corriente que viene directo de la batería Ya se los sabritas Puffets Así pasa cuando sucede A la prueba de fuego, pégalo ahí Carnal, dale ahí Por cierto me está ayudando mi hermano en esta ocasión Ya pegó ahí las corrientes Y de este lado debe de prender Ay papaya de San Andrés Que chulada Ay pa noche no te vayas a mojar Cuando veas que el cachete ya tiene su iPad Ah no, no es iPad Es su pinche tableta del Android Entonces vamos a terminar de conectar eso Vamos a sacar las líneas para las bocinas Y vamos a disfrutar de un buen guateque Queridas linduras menores Vean nada más Ya acabamos de instalar la primera bocina En la puerta delantera derecha No es cierto Izquierda imbécil En la puerta delantera izquierda Ya instalamos la primera bocina Ya suena Ya está todo el guateque por acá de este lado Vamos a hacer un bonito timelapse Del sol, la luna y las estrellas Y las nubes como corren Al frente del cachete Mientras instalamos las demás Acomodamos el estéreo Para que vean el acabado final Como se mira ya el tablero Con su nueva pantalla Oigan ya quedó Quedó con madre Le da completamente otra vista al tablero Vean ahí ya está puesto Se ve desde acá Nada más el ángulo de visión Ustedes ven aquí chiquito el tablero Pero en realidad es un monstruo Está grandísimo Vean parece pues una mesa para acampar Un camping Ahí ya se estudia de campo Pero vean ahí está la pantalla Ventaja Al menos para nosotros Le tapa estos huecos Que no teníamos las tapitas de aquí Y nada se ve hermosa Que tiene la pantalla Tiene bluetooth Tiene wifi Tiene también para que tú le compartas Los datos desde tu celular Y puedas meterte aplicaciones Y entres aquí a tu Chrome Y que si quieres ver X videos Pues ahí te metes X videos Y que si te sales de este lado Mira obviamente ahorita no está conectado Pero si te sales Nos salimos Y de este lado Podemos meternos aquí Aplicaciones Y todo lo que tenemos El Chrome Calculadora Bluetooth Tenemos radio Tenemos calendario De este lado la zona de descargas Porque también puedes descargar Ya que tienes el Play Store Tienes Instagram De este lado puedes instalar Whatsapp Tienes el GPS Mapas Ya vieron en las tomas Que tiene conectada la antena del GPS Configuraciones Tenemos para USB Por si quieres meter una USB con videos Van conectadas En este caso nosotros no las conectamos Porque no Pues no se van a ocupar Se va a ocupar nada más el Spotify Y todo ese pedo Por reproducir las canciones desde tu celular Mediante el Whatsapp Vean también tiene la aplicación del TrueTube Y todo ese desmadre Ahora una cosa que yo no había visto En el Yetón Es que hay un cable color naranja Que ilumina estas Y dice Ilum Y ilumina los controles del volumen De regresar de home Y de encendido y apagado Y esos no los he conectado en el Yetá Precisamente ahorita los voy a conectar Porque no había visto que tenía eso Y yo batallaba bastante en la noche Porque no encontraba los botones Cuando me quería subir o bajar el volumen Cuando me quería echar para atrás Ahora na mames Se ve con madre Se ve bastante flama hermano Y bueno Le da otra cara Completamente diferente Al cachetes Y es una modificación Bueno no es una modificación Es una instalación Bastante buena Se ve con madre Me gusta Aunque digan que la tablet Que el iPad Y que no se que Que tu mamesa hombre Y no se que tanto Es una muy buena pantalla Me ha gustado bastante Y me convence al 100% Aquí abajo les voy a estar dejando el link Vamos a hacer unas tomas Para que aprecien De lado a lado el tablero Y bueno Antes de que empiecen a gringar No pero es que cambio El estéreo Y nada más le puse El del jetón al cachetes No Vean Ahí está Mi estéreo El del cachetes Y digo Pendejo Ahí está El estéreo del cachetes Digo Oh que la chingamos Ahí está el cachete Ahí está Ahí está El estéreo del jetón Y vean De este lado No voy a cortar la toma Abrete el sésamo Ahí está La pantalla Del tremendo cachetón Le voy a poner eso De los foquitos Porque Se ve más chingón Y en la noche Hace un parísimo Justo en este momento Voy terminando Son exactamente No les voy a mentir Son exactamente Las 11.27 de la noche De hoy domingo 16 de febrero Y bueno 16 de febrero En esta fecha No me ven A ver En esta fecha Cumpleaños Una exnovia Si no me equivoco Ay hija de tu chingada madre Pero bueno Eso no importa Está iniciando Y vean Ay papá Le voy a apagar la luz Ya prenden Ahora sí En la noche tenía un problema Porque no prendían Y cuando venía manejando Y quería bajarle el volumen O quería buscarle los controles Era un rollote Y nunca había visto Esa parte del cable Que dice iluminación Ahora vean La ventaja Cuando le bajan Aquí Y le apagan la pantalla Para que no los vaya deslumbrando Los controles Se quedan Completamente Encendidos Ahora combinan Perfectamente Con los controles De abajo Nos hace falta Ponerle lo de aquí Por cierto Aquí Si le puse unos embellecedores Pero Eso va De la mano Con otro video Porque Recuerdan Que el Jetta no encendía Pues ya enciende Encontré la falla Y ese video Lo voy a estar subiendo El día de mañana Así es que Muy muy pendientes Voy a estar subiendo Ese video Para que lo chequen Y posibles fallas Por las cuales No enciende su coche Nos vemos Para el próximo video Yo soy Pancho Ruy Ya se las abritas Puffets Soy su papá Soy su leño Soy Pues soy aquel ¿No? Soy aquel ¿Por qué les miento? ¿Por qué les miento hermanos? Cuídense Que tengan un excelente Inicio de semana Les mando un beso En el siempre sucio Y nos vemos Para el próximo video O sea Para el día de mañana Fuga ¡Gracias!